Dos mujeres de 68 y 59 años que se encontraban departiendo en las afueras de un establecimiento fallecieron en el municipio de Maceo, luego de que el vehículo conducido por la concejal las arrollara accidentalmente. Según testigos, la corporada acababa de salir de una reunión y cuando se disponía a poner en marcha el vehículo, éste arrancó en reversa de manera intempestiva, chocando contra otro vehículo y atropellando a las mujeres. Una de ellas murió instantáneamente y la otra minutos después. Las arrolló y las recorrió por ahí 10 metros, las cuales quedaron debajo del vehículo. No sabemos realmente qué pasó porque es un carro prácticamente de alta gama y no se reversando se fue contra el negocio y desafortunadamente pues con lo ocurrido mató a estas dos señoras. Milagrosamente una tercera mujer se salvó de morir luego de que el carro le pasara a escasos centímetros de donde se encontraba ubicada. Las autoridades investigan el hecho que tiene consternados a los habitantes de esta población del Magdalena Medio Antioqueño.